Magos y magas, me siento súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje para la semana, un mensaje que como siempre les digo, yo siento que llega en buen momento porque empezamos la semana con el apoyo de nuestros amados ángeles para de alguna manera sentirnos acompañados, apoyados y soportados en las cosas que estamos viviendo día a día durante toda la semana, vamos a ver cuál es ese mensaje que llega para cada uno de los signos del Zodíaco teniendo en cuenta que acabamos de vivir una semana con mucho movimiento porque empezamos la semana con una super luna llena y también nos estuvimos conectando con la energía del portal 777 así que yo espero que ustedes hayan disfrutado de todo ese movimiento que aún estamos sintiendo y que vayan disfrutando de todo lo que se va a ir desarrollando durante todo este mes vamos a conectarnos con las cartas que nos van a acompañar el día de hoy yo las llevo al centro de mi pecho para que de esta manera activemos la energía de las cartas pidiéndole así a los ángeles, a nuestros guardianes y guías que nos acompañen en este momento que activen la energía del corazón y así la mente no genere ningún tipo de interferencia en estos mensajes que nos van a acompañar esta semana vamos a mezclar las cartas y ahora vamos a abrirlas para empezar a conectarnos con el mensaje que llega para los magos y magas de Leo vamos a ver cuál es ese mensaje que llega para Leo Leo, te acompaña esta semana el arcángel Sandalfón y Sandalfón te está diciendo que te conectas esta semana con el orden y el tiempo divinos entonces, ¿esto qué quiere decir Leo? que es una semana donde es importante que te conectes con la paciencia, con el entendimiento porque todo lo que ha de ser será, porque todo tiene un proceso porque es muy importante que te conectes con la confianza, con la tranquilidad de que todo aquello que sueñas, que te planteas se va a materializar en ese proceso perfecto en el que te encuentras el tiempo y el orden divino habla de que en ese momento estás viviendo lo que corresponde que debes vivir, así que no te apresures, no te afanes y simplemente regálate la posibilidad de vivir en armonía esto que estás viviendo porque aquí ahora se está gestando para ti una sabiduría importante dentro de lo que se viene a futuro entonces simplemente dedícate a construir esa sabiduría de una manera mucho más profunda para ti de una manera mucho más certera para ti teniendo en cuenta que si no presionas nada sino que simplemente fluyes te vas a dar un regalo bien interesante que es el regalo de saber con certeza que las cosas se van a dar, se van a resolver y van a llegar ahora vamos con el mensaje para los magos y magas de Tauro Tauro, esta semana te dicen los ángeles que te permitas limpiar entonces, permitirse limpiar no es solamente limpiar energéticamente no es solamente limpiar físicamente te están diciendo los ángeles que en este momento seguro has venido sintiendo cierta pesadez tal vez un poco de cansancio incluso a nivel físico y con esto lo que te dicen los ángeles es que te regales durante esta semana la posibilidad de limpiar limpiar tu espacio físico para que de esa manera puedas armonizar lo que tú estás construyendo en el aquí y en el ahora tal vez liberarte de cosas que ya no necesitas cosas que están malas cosas que se han roto y que tal vez no te has deshecho de ellas porque, no sé, las quieres conservar por un asunto sentimental ha llegado el momento de que te deshagas de todas esas cosas que ya no funcionan en tu vida y así la energía va a empezar a fluir para ti de manera positiva también habla de limpiar tu energía energéticamente tal vez esa densidad necesita ser limpiada yo acá en el canal ya les he compartido algunos tips y algunas cosas que te pueden servir para limpiar tu energía hazlo para que de esa manera se active la fluidez que necesitas y que estás esperando ahora vamos con los magos y magas de Virgo Virgo te dicen los ángeles que estás viviendo una oportunidad de crecimiento esta es una oportunidad de crecimiento y cuando los ángeles te dicen que es una oportunidad de crecimiento te invitan a que veas esto que estás experimentando el día de hoy con otros ojos con los ojos del corazón que te permitan entender que tal vez eso negativo que puedas estar viviendo o tal vez muy positivo trae grandes aprendizajes para ti aprendizajes para ti para tu vida y para tu entorno entonces como es una oportunidad de crecimiento no te limites no te quedes ahí como con eso contenido recuerda que ese aprendizaje está llegando para ayudarte a crecer empieza a hacer un listado de los aprendizajes de las cosas que en ese momento estás viviendo y te vas a dar cuenta que eso si es negativo no lo vas a estar repitiendo porque es un aprendizaje que ya queda instaurado e instalado en ti y que seguramente aquietando todo ese ruido de la mente vas a ver como cosas bonitas empiezan a gestarse y a pasar en ti porque va soltando los temores las inseguridades y te das cuenta de que lo que está pasando no solamente trae grandes aprendizajes sino que va a traer grandes resultados a futuro para ti ahora vamos con los magos y magas de Sagitario Sagitario a ti te acompaña el arcángel Sandalfón y mira que bonito entonces así como a Leo Sandalfón también te está hablando a ti y te está diciendo Sagitario que el tiempo y el orden divino te acompañan esta semana así que dedícate durante todos estos días a entender que estás viviendo un proceso un proceso perfecto que es importante no apresurar nada no presionar nada recordar la importancia que tiene la confianza y la seguridad en tu vida porque a la medida en la que tú confíes las cosas se van a dar de una manera mucho más fluida a algunas personas no les gusta mucho cuando uno les dice que todo tiene su tiempo y que todo se va a dar en un tiempo perfecto pero créeme que cuando sabes esperar cuando permites que los procesos se den de la forma perfecta en la que se están dando el resultado va a ser mucho más óptico óptimo entonces dedícate durante toda esta semana a entender que ese proceso que estás viviendo es perfecto y que lo que necesitas es confiar más no solamente en ti no solamente en tu sabiduría sino en todo lo que te rodea porque ese es tu soporte y tu apoyo ahora vamos con los magos y magas de Acuario Acuario esta semana te acompaña el arcángel Metatrón y Metatrón te está diciendo que honres tu niño o tu niña interior Acuario una semana para que actives la energía de ese niño o de esa niña interior juega más diviértete más conéctate con la alegría profunda de tu corazón casi que te están diciendo que esta semana es una semana para que actives la alegría en tu vida ojo sin olvidar las responsabilidades que tienes como persona adulta que eres pero que no te olvides de la importancia de la alegría cuando nosotros vivimos nuestra vida con mayor alegría las cosas que estamos viviendo si a veces son menos fácil de lo que quisiéramos pero esas cosas se ven impactadas por esa energía de la alegría y créeme que se empieza a generar una transformación que ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginarnos entonces mis queridos magos y magas de acuario ojalá ustedes se den ese regalo de activar la energía del niño o la niña interior y como digo yo denle regalos llévense a su niño o su niño interior para un parque llévenlo a jugar a caminar si ustedes comparten en su día a día con otros niños porque son papás porque son tíos o porque tienen cerca los hijos de sus amigos entonces dense el regalo de jugar con esos niños para que ese niño o esa niña interior vuelva y active otra vez esa energía y esa alegría se vea potenciada en ustedes y las preocupaciones los temores y la inseguridad se vean apaciguados de manera momentánea y puedan fluir mucho mejor ahora vamos con los magos y magas de Aries Aries el día de hoy han salido en tres oportunidades y para tres signos diferentes casi que el mismo mensaje Aries los ángeles hoy les están diciendo y les están hablando del tiempo y el orden divino y este es un mensaje muy bonito yo pienso que todos deberíamos tenerlo súper claro y súper consciente en nuestras vidas y es que todo se toma su tiempo los procesos de creación se toman su tiempo los procesos de sanación se toman su tiempo y entonces ese tiempo y orden divinos que le están diciendo hoy a Aries que recuerden la importancia de respetar sus procesos que cada cosa se toma un tiempo y que es importante respetarlo ahora qué procesos estás viviendo Aries en el aquí en el ahora es importante observar cuáles son esos procesos si son procesos de sanación si son procesos de crecimiento qué está pasando a nivel interior contigo Aries que los ángeles te están diciendo que te tomes un tiempo que no apresuras nada porque este momento es perfecto para ti que necesitas tal vez apaciguarte un poco más aquietar un poco el ruido de la mente o que tal vez lo que necesitas es pausarte un poco no pararte pausarte un poco y entender que hay muchas cosas esperando por ti pero que necesitas estar en equilibrio y en armonía así que a sanar y a resolver todas esas cosas que están pendientes a equilibrar las cosas que estén pendientes por equilibrarse porque seguramente van a haber cosas bonitas que se van a dar para ti pero necesitas primero recapacitar sobre esos procesos en los que estás en este momento observarlos y poderlos llevar a otro nivel y ahora vamos con el mensaje para los magos y magas de Scorpio a Scorpio esta semana lo acompaña el arcángel Uriel y Uriel les está diciendo a los Scorpio que el proceso de cambio que están viviendo es sencillamente maravilloso y yo sé que los Scorpio en este momento pueden estar diciendo pero cómo puede ser maravilloso este proceso de cambio si a veces siento que en medio de ese proceso de cambio la vida me sacude inclusive físicamente se pueden estar sacudiendo Scorpio pero créanme que el proceso de cambio era totalmente necesario cambiar hábitos cambiar pensamientos incluso cambiar su estilo de vida entonces confíen en que ese proceso de cambio que ustedes están viviendo en el aquí y en el ahora es maravilloso porque su ser lo estaba pidiendo porque crecer y evolucionar implica precisamente ese movimiento que a veces pensamos que se nos va a derrumbar la vida entera pero en realidad lo que ustedes están haciendo es edificar una nueva versión de ustedes mismos así que dedíquense a disfrutar eso nuevo que ustedes están edificando y yo sé que necesitan a veces asentar un poco la energía porque esas sacudidas los ponen a prueba entonces simplemente respiren aquietan el ruido de la mente y continúen caminando ahora vamos con el mensaje para Capricornio Capricornio los ángeles esta semana te están invitando a conectarte con tus amigos del alma y tal vez puedes conocer a muchas personas tal vez puedes tener un círculo de amigos bastante amplio pero en este momento los ángeles te dicen que recuerdes la importancia de fortalecer tus vínculos de amistad con esos amigos del alma que son como esos hermanos o como esa familia que tú has elegido para tu vida ¿qué puedes hacer? ¿cierto? primero generar un contacto bonito con esas personas entonces no solamente tiene que ser un contacto físico no solamente te tienes que ver con ellos agendar un encuentro con ellos no por lo menos que ustedes se puedan ver y de pronto a través de una videollamada de pronto a través de un mensaje pero por lo menos generar ese contacto recuerda que la amistad o esos amigos profundos del alma esos amigos esa amistad es necesario regarla como esa plantica que se riega de manera constante para que pueda florecer entonces si yo quiero que esa amistad perdure y se fortalezca necesito abonarla necesito regarla entonces haz las actividades que sientas que puedes hacer para que esa amistad esté fuerte y firme para que esté cada vez más presente en tu vida para que esos amigos estén cada vez más presentes en tu vida y no pase todo lo contrario que es que esa amistad se vaya debilitando ahora vamos con los magos y magas de Libra Libra los ángeles te dicen que honres tu cuerpo tu ser porque tú eres una persona única Libra mira es muy bonito porque con este mensaje los ángeles te están diciendo que recuerdes que tú eres una persona única e irrepetible que eres un ser maravilloso y en esa medida es importante básicamente valorar agradecer por eso que tú eres agradecer por el cuerpo que tienes agradecer por la personalidad que tienes agradecer por tu luz y por tu sombra también generar esa integración perfecta entre esa luz y esa oscuridad que habita en ti para que de esa manera puedas honrar lo que tú eres nada de lo que tú eres nada de lo que has forjado en tu personalidad es de esconderse sino todo lo contrario recordar que a través de eso que tú eres puedes generar impacto muy bonito impacto positivo en otras personas entonces recuerda que eres una persona súper valiosa y que tienes una misión de vida increíble una misión de vida maravillosa y que a través de eso que tú eres y manifestando y expresando lo que tú eres tu pensar y tu sentir seguramente vas a ayudar a otros también a que se muestren tal cual y como son ahora vamos con los magos y magas de cáncer cáncer esta semana te acompaña el arcángel chamuel y chamuel te dice que está en ese momento a tu lado entregándote la realización de tus sueños una semana para que te conectes con chamuel a través de la oración a través de velas por ejemplo de color rosado a través de simplemente hablarle llamarlo invocarlo porque él está acompañando y direccionando en ese momento la materialización de sueños por los que has venido trabajando entonces esta energía de chamuel es una energía súper amorosa súper sutil y qué bonito si tú no sólo le das las gracias sino que además te conectas con él para que esté súper presente durante estos siete días de la semana entonces puedes hacerle de una manera muy simple simplemente en la mañana o en la noche le das las gracias gracias chamuel por tu presencia en este día o si quieres encenderle una velita para que él de alguna manera se sienta halagado porque tú le estás ofrendando una vela haz algo para que de alguna manera esa energía de amor se impregne a cada cosa que estás haciendo y si en este momento estás ejecutando de manera constante y firme un plan de acción que va direccionado al alcanzar alguna meta o algún sueño pues entonces aún más debes conectarte con él porque él está trabajando junto contigo para ese sueño o para esa meta ahora vamos con el mensaje para Géminis a Géminis esta semana lo están invitando a explorar nuevas oportunidades y yo sé que explorar nuevas oportunidades a veces nos da mucho miedo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar sobre todo si esas nuevas oportunidades implican cambios implican movimientos pero los ángeles te dicen Géminis sí este es el momento para que explores nuevas oportunidades tal vez en esos nuevos caminos vayas a encontrar mejores resultados más alegría más equilibrio simplemente se trata de soltar un poco ese miedo hacerlo tal vez un poco al lado o como digo yo enfrentarlo porque a veces no es hacer el miedo al lado sino parármelo enfrente y hacerme amiga de ese miedo porque ese miedo puede ayudarme a potenciar el trabajo que estoy haciendo este es un momento para que abras las puertas a cosas nuevas a tu vida que no solamente estamos hablando de cosas productivas a nivel económico a nivel de negocios pueden ser nuevas oportunidades en tu vida personal en tu vida emocional en tu vida de pareja entonces ábrete a esas cosas nuevas porque créeme hay cosas muy bonitas esperando por ti y para finalizar nos vamos con el mensaje para Pisces Pisces te acompaña esta semana el arcángel Rafael y te dice que recuperes tu armonía permitiéndote sanar te están diciendo mis queridos magos y magas de Pisces que esta es una semana para sanar a nivel físico mental emocional de esa manera vas a recuperar la armonía y el equilibrio esa armonía y ese equilibrio están ahí están ahí para ti pero requieren un poco de trabajo un poco de conciencia frente a las decisiones que estás tomando decisiones sabias donde tú puedas elegir con conciencia qué cosas quieres sanar si estás sanando tu parte física ábrete a recibir las cosas bonitas que la vida tiene para ti con respecto a la sanación de tu cuerpo pero también mira de qué manera tú puedes apoyar ese proceso qué cosas puedes cambiar qué cosas puede mejorar qué cosas puedes hacer para que tu cuerpo esté en mejores condiciones y lo mismo con tu mente cómo puedes transformar tus pensamientos y cómo puedes también sanar y equilibrar tus emociones para que tú cada vez estés mejor eso sí apóyate con este arcángel porque está haciendo presencia de tu vida para apoyarte en este proceso magos y magas estos fueron los mensajes para esta semana unos mensajes muy bonitos unos mensajes llenos de mucha claridad y llenos de muchas tareas así que espero que ustedes los hayan disfrutado que además se queden con esas tareas y se pongan juiciosos y juiciosas a hacerlas porque yo siento que la medida en la que nosotros nos vamos haciendo conscientes de nuestros procesos vamos haciendo esas tareas y vamos creciendo cada vez más a nivel personal y espiritual si llegan por primera vez al canal voy a invitarlos a que se suscriban activen las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que yo les comparto acá en el canal si quieren dejarme sus comentarios sus preguntas siempre estoy aquí para ustedes recordándoles esto y es que ustedes son los magos y las magas de su vida porque este es el poder de lo simple no esperen a que nadie haga la magia por ustedes recuerden ustedes son los encargados de hacer que la magia suceda